Hola amigos de Movistar, les tengo una gran noticia y es que el día de hoy abrimos una nueva tienda en el Mall Multicentro Desamparados. Estoy súper contenta, vengan a conocerla conmigo. ¡Wow! Pero es que al parecer no soy solo yo la que estoy tan emocionada con esta apertura. Mis compañeros también lo están. La energía y la alegría se sienten en esta tienda, ¿no es cierto, Frank? Sí, nos sentimos súper contentos de abrir aquí en Desamparados. Necesitamos a todos nuestros clientes a que conozcan nuestros beneficios y promociones. También nos acompaña nuestro director país, don Jorge Abadía. Y es que definitivamente hoy es un día para celebrar, ¿verdad, don Jorge? Sí, así es. La verdad es que estamos entusiasmados de abrir aquí en Multicentro Desamparados. Esto es el poder de transformación, ¿no? Hace una semana estaban vendiendo ropa en este local y hoy en día pues ya estamos atentos a los clientes. Así que, como dices, un día para celebrar y espero que nos conozca y nos visite muy pronto a todos. Genial, pues bueno, están todos invitadísimos a conocer esta nueva tienda. ¡Los esperamos!